Música La putación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitan ya ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto Por la noche, oyendo ruidos, viendo los animales en los coches Hago piezas de coleccionista y brocha, sin palabras no hay persona Sin la putación no hay respeto, conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama La fe me mantiene, cada mañana, cada día en pie, estudiando ciencia, vigilando acera Mi ruido, cae en la costelera, en la hoguera, en la autopista, un ungüento que no hace cualquiera Sin embellecimiento, en este carro sin asiento Me siente, lo siento, yo no pastico el arrepentimiento Mi templo tiene cimiento, puño y letra piso, con seguridad Todos buscan equilibrio, yo no freno, calibro con brío Aire sobrio no cogeo, cojo dormillo, hijo mío, te lo dan todo hecho y no dice ni pío No se puede hacer mejor, unidad necesaria a la orden del día Si no fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda Nia, mia, 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 mia ¿Qué, qué, 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 qué-, qué, 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 qué qué, 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 qué. ¿Por qué no? Apunto ahora un melodiso, poeta. Nu, a una noche oyendo el ruido que hacen los animales en los coches Hago pieza de coleccionista y broche Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto Una obra de Swift Una sola, que está mono no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llenas, si me necesitas llamar ¿Por qué no? 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 Un tobano me lo disacuerdo Con las noches, oyendo el ruido que se lo anima en los coches Hago piezas de colección y te broche Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto Conocco esta zona, se está mono, no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llenas, si me necesitas llamar ¿Por qué no? Arreglamos para verlo y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Lo voy a picar, todo, lo voy a picar Todo, lo voy a picar Las puertas, las paredes, el suelo y el...